Ah, cayó una columna de Casieri, ni me lo esperaba, no sabía que había. Había columna de Casieri. ¿Cómo te gusta tu cortina, Casieri? Mateo Bluz. Me gusta. Debe ser el único columnista que sabe de quién es su cortina. Un armoniquista muy bueno, muy, muy, muy bueno que le hizo este tema a su hijo. Mirá. Mateo. Mirá. Todo esto me lo contó Pablo Zucca hace mucho tiempo porque es muy fan. Y lo recordás. No me acuerdo el nombre, que eso es una... No, pero te acordás el nombre del tema, ya es un montón. Me acuerdo el nombre del tema y de la historia y también del armoniquista, pero no me acuerdo ahora en este momento de un apellido italiano, pero es argentino, es de acá. Mirá. Es muy, muy bonito este tema. De hecho lo uso también para entrar a mis espectáculos unipersonales. Mirá. Ah, lo usaste, no sabía eso. Sí, sí, y uso a Evelyn Botto. Ay, me había olvidado. Como locutora de esos espectáculos unipersonales. Mirá. ¿Qué decía? Decía, este espectáculo no es nada del otro mundo. Pero cuando entre el autor, aplaudan como si estuviera entrando un príncipe. Dice eso. Y cada vez que escucho esta musiquita y tu voz, yo estoy siempre en el camarín a punto de entrar. Qué loco. Y me da mucha alegría. Ay. Porque me gusta leer cuentos y eso. Ahora cuando vos vayas, la semana que viene, le invito a todos en realidad. Ella me pidió especialmente entradas. Ah, te pidió que le invites. No, no, me pidió entradas y digo que todos están dentro de esa posibilidad si quisieran venir. Yo no quiero ser pesado, porque ya conocen todo lo que hay. Como otros. Como otros. Dicen, no viniste. No, pero él está. Tampoco viniste. Pero está haciendo algo nuevo. Yo no estoy haciendo algo nuevo para ustedes. Entonces, para ustedes lo que hago es lo de siempre. Ya me vieron 80 veces. Ya hicieron todo ese esfuerzo en 2016. Hernán, el amor es siempre el mismo y sin embargo uno quiere sentirlo todos los días. Ay, que no. Yo solo te vi en la aldea. Claro, vos solamente viste una sola vez. Entonces, está bien. Yo nunca me voy a olvidar mi primer casiaria en Santos 4040. Uy, que era la prehistoria absoluta. Me encanta. A mí me... En Santos ahí estuvimos, claro. Claro. Que tenías... Uy, yo te odié ese día. ¿Por qué? Porque tenías una cuenta regresiva y no arrancabas cuando terminaba la cuenta regresiva. Ay, qué espanto eso. ¿Te puedo decir un insulto gordofóbico? Qué gordo hijo de puta. Sí, está bien. Tenía una cuenta regresiva. No, pero no está bien. Porque ahora te puedo decir... ¿Te puedo decir algo racista? ¿Judío de mierda? No, no. No, eso sería... Discriminatorio, discriminatorio. Bueno, entonces... Llamemos a las discriminaciones por su nombre. Escúchame, no está bien eso. Como puedo hacer esto, sí, y lo haces. No, no. No está más del inade. No está más del inade. Tenemos que autorregularnos. Autorregulemos, no. No, era horrible lo que hacías. Tenías una cuenta regresiva de 15 minutos, vos te sentás ahí y veías... Uy, ¿qué es eso? Harry. Últimos 5 minutos te empezabas a poner ansioso porque vas a salir casi Harry. Claro. Y bajaba y de repente era 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. No pasaba nada. No es horrible lo que hacías. Fue horrible lo que pasó esa noche. Claro. Pasó esa vez. No pasó nada. No es que yo hacía eso. Igual me encantó. Siempre funcionó bien. Igual me encantó verte. Siempre funcionó bien. La cuenta regresiva ese día. Bien. No funcionó. Saludo también a Jairo Estrachia, que está ahí, pobre. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? El mostrado cortando. Outsider. Ya que estoy sumo. Mi primer y único, Casiari, en Teatro de la Calle Armenia. En Siranush. En Siranush. Qué lindo. Con el que tocaba guitarra y hacían las historias que terminaban para el Tuges. Con Zambayoni. Con Zambayoni. Espectacular. Tengo muchos espectáculos. Tragedias con Zambayoni. Nostalgias con Cucuza Castielo. Comedias con Fabiana Cantillo. Casa Radio. Casa Radio. Uy, hay muchos espectáculos. Que fueron, que son y que serán. La señora que me parió es el que estoy haciendo ahora en la calle Corrientes, en el Paseo de la Plaza, donde Evelyn está invitada la semana que viene. Fue la semana que viene. Y lo estoy haciendo con mi madre solamente miércoles y jueves de mayo y de junio. Porque nada más. Tampoco es cuestión de despertar la chichita. Tampoco es cuestión. Y hoy que vas a leer algo, ni sabía. Sí, voy a leer algo porque este año intenté hacer lo del año pasado que me gustó mucho, que es escribir cuentos según consignas de oyentes. Pero estoy en una etapa de mucha volatilidad del cerebro. Estoy haciendo funciones, me cuesta un montón. No se puede, no. Entonces... Estás produciendo siete obras de teatro en mi mutilidad. Claro, estoy haciendo muchas cosas, más o menos como siempre, pero estoy más complicado mentalmente. Y entonces tomamos la decisión con Lu, que en paz descanse en este momento. No, está viva. No, no, que descanse de manera pacífica. Que descanse en paz. Claro, que descanse en paz. Pensé, los chicos están en el jardín, ahora en la escuela, no sé dónde. Debe estar descansando. Debe estar descansando, claro. No hay ni idea dónde va. Tomamos esta decisión de que yo pueda venir una vez por semana, estar con ustedes desde la apertura, charlar y hacer un cuento de los históricos, de los que tengo. Seguramente ustedes ya los escucharon. Muy posiblemente, enorme cantidad de oyentes no los hayan escuchado nunca. ¿Sabes las veces que escuché el Lerit B? Sí, montón de veces el disco lo escuché entero de punta a punta y me encanta, lo sigo escuchando. Y como hoy, esta mañana, hablamos mucho, le cuento a los oyentes que se incorporaron después. ¿De qué hablamos? Hablamos mucho de las obsesiones de la infancia, de las cosas en las que trabajamos y que no son las nuestras. Me gusta eso. Cómo volver a reencontrarse con esas pequeñas obsesiones y me acordé de un cuentito que a mí me gusta mucho y que suelo contárselo mucho a chicos, porque este cuento no apareció en la Orsai, sino que apareció en la Bonsai, que es la versión infantil de la Orsai. Uy, como cuando yo compré la UMI, que era el humor para chicos. Humor para chicos. Humor para chicos. ¿Y al adulto cómo era? Humor. Ah. La revista Humor era UMI. O sea, era muy chica Griselda, no te vas a acordar. La revista Bonsai, que se consigue obviamente en la tienda Orsai, tiene cuentos que tienen que ver con los chicos. No sé si son para chicos, pero sé que los chicos los disfrutan mucho. En este caso, si hay chicos, deberían imaginarse un edificio muy grande en la ciudad de Buenos Aires, un viernes a las 7 de la tarde, y una luz en la última ventana del edificio. Ahí está la arquitecta Candela Prieto, a punto de apagar la compu de su oficina. Ya no hay ningún empleado de ellas. Y en ese momento recibe un mensaje en Instagram. Y el mensaje dice, hola, me llamo Candela Prieto y tengo 10 años. Te escribo desde el pasado. Me alegra saber que en el futuro voy a ser flaca y linda. ¿Me agregas como amiga? A Candela Prieto, la arquitecta, no le causó gracia el mensaje. Espió el perfil de la otra Candela y había una sola foto de su propia infancia. Y entonces se asustó. En esa foto estaba ella. Era una foto que había roto hace un montón de tiempo, además porque odiaba esa foto. Estaba ella gorda, con el pelo pajoso, 10 años. El pelo muy pajoso, los dientes torcidos. ¿Quién estaba haciendo esa broma? Respondió el mensaje con rabia. Seas quien seas, no tiene gracia. Sacá ya mismo esa foto mía de internet y sacá el perfil, imbécil. La otra Candela le dijo, no te enojes, solamente quiero ser tu amiga y que me cuentes cuándo empezaste a ser linda. La arquitecta estalló. Lo que estás haciendo es un delito. Si no me decís quién sos, llamo a la policía. Y la nena dijo, otra vez, me llamo Candela, tengo 10 años, mis papás son Laura y Eduardo, vivo en la quinta pasando las vías. La arquitecta escribió con bronca. Todo eso lo podés averiguar en cualquier parte, estúpido. La nena contestó. Tengo un perro que se llama Caniche. Ayer papá me llevó al garage a solas y me dijo que Caniche se va a tener que morir esta semana de viejo. ¿Te suena eso? Y ahí la arquitecta Candela Prieto se quedó muda en su oficina, con los ojos en el monitor. La nena siguió. Caniche es un salchicha y es mi único amigo, porque en la escuela nadie me habla y si alguien me habla es para burlarse. En cambio Caniche cuando llego a la tarde me salta encima y mueve la cola y yo lo conozco desde que nací, pero ahora ya no tiene fuerza ni me puede mirar porque se quedó ciego. Y yo estuve llorando toda la tarde, pero ahora veo que tenés 671 amigos en Instagram y que sos linda y entonces estoy mejor. El mensaje quedó titilando un rato largo en el monitor. La arquitecta Candela Prieto no respondió rápido porque lloraba, lloraba, no podía parar. Hacía años que la arquitecta no lloraba. Cuando se pudo recomponer dijo, gracias por el piropo, en realidad no soy tan linda, solamente subo fotos donde estoy maquillada. Pero dale, decime quién sos. Y la nena contestó, oh, no te voy a decir más quién soy, me tenés podrida con quién soy, ¿te puedo hacer una pregunta? La arquitecta dijo que sí y entonces la nena escribió rápido y con un montón de faltas de ortografía. Dijo, ¿cuándo empezaste a adelgazar? ¿Cuándo se te corrigieron los dientes? Y la arquitecta contestó, a los 12 dejé de comer porquerías porque me empezaron a gustar los chicos y ninguno quería bailar conmigo. A los 13 pegué un estirón y los dientes no son mérito mío, fueron mérito del odontólogo. Y la nena dijo, ¿y cuándo me van a salir las tetas? Y entonces la arquitecta se rió muy fuerte, hacía un montón que la arquitecta no se reía muy fuerte. Y escribió, en dos o tres años, no te preocupes por eso. Y la nena le devolvió un emoji de felicidad y la arquitecta se volvió a reír. Igual, dijo la nena, hay una cosa que no entiendo, estuve viendo un montón de fotos tuyas y ya sé casi todo, que vivís sola, que comés cosas raras, que le sacás fotos al plato, que tenés un montón de novios, que vas a fiestas, que viajás por todos lados. Pero nunca vi una foto tuya con tu perro de ahora, ¿por qué no tenés fotos con tu perro de ahora? Y la arquitecta contestó, es que no tengo perro. Y la nena dijo, dale, siempre voy a tener perro, mirá si no voy a tener perro, no puedo vivir sin perro. Y la arquitecta se quedó perpleja, con la boca abierta, pensando, la nena dijo, me tengo que ir, papá, me llama a cenar. Y se desconectó. Candela Prieto, la arquitecta, se quedó sola en la oficina sin saber bien lo que había pasado. Salió del trabajo y en lugar de ir directo a su casa en zona norte, como siempre, pasó por un refugio. Y se quedó en la vidriera mirando cachorros, había tres, había un cocker, que tenía un poquito de sarno, un salchicha con cara divertida. Y el más chiquito de todos, que la miraba desde la ventana, entró y adoptó al último, que ni siquiera tenía raza. Volvió a su casa con el perrito en los brazos, le dio leche, le puso de nombre Caniche 2. Abrió Instagram y aceptó la invitación de amistad de Candela. Y la buscó en el chat. Cande, ¿estás? Del otro lado nada. ¿Estás, Candela? Estoy en casa, quiero contarte una cosa. Del otro lado nada. Entonces la arquitecta fue a la galería de imágenes de la nena y se quedó mirando la única foto que había, en la que ella tenía 10 años y el pelo desprolijo y los dientes torcidos. Miró un rato largo la foto, era la foto que más había odiado en la vida. Y entonces se acercó a la foto y le puso, me gusta, me gusta. Le dio like. Se quedó un rato embobada, sonriendo. Después apagó el teléfono y se fue a jugar con su perro. Muy lindo, me encantaría mucho lo escuchando. Es hermoso. Es hermoso. Es cierto, cuando arrancaste dije, uy, qué buen cuento este. Yo me acuerdo, este cuento lo escuchaste vos, Evelyn, por primera vez en pandemia, por Zoom. Estábamos todos por Zoom, cada cual en su casa. Y me acuerdo que te emocionaste mucho con este cuento, la primera vez que lo escuchaste. Te emocionaste un montón. Estabas así como... Sí, mirá, me hablé así y me emociono un poquito. Pero sí, la primera vez es más. Es así, ¿no? Como tiene su cosita. Pero bueno, tiene que ver con eso. Me pregunto, ¿en cuántas cosas habremos traicionado al de los 10 años? Exacto, ese es el tema. Ese es el tema que tocábamos a la mañana, a las 9. O sea, ¿quiénes éramos? ¿Qué queríamos? ¿Con qué cosas sospechábamos a los 10, a los 15 años que no podríamos vivir sin eso? ¿Hicimos fuerza? ¿Resignamos eso? ¿Lo dejamos en el camino? ¿Lo soltamos en un momento? ¿Seguimos con eso? A mí me parece que cuando seguimos con eso, no importa qué sea, nos sentimos mejor. Le estamos diciendo a ese o a esa de la infancia, de la adolescencia, está todo bien. Sigo aguantando la vela. Pasa que desde acá no sabés bien qué cosas, ¿no? Te tiene que escribir el de 10 años. Claro, muchas veces tenés que comunicarte. No sé, no sé, me encantaría, me encantaría a mí que me digan ahora, sí lo hago, pero no. Y pero es un ejercicio, o sea, vos tenés al de 10 años adentro tuyo, borroneado por la memoria y por las cosas que te van pasando en la vida, pero en algún lado estás, sos vos, o sea, sos la misma persona. Aquello que se llama aburrimiento, que antes, cuando nosotros éramos chicos, los que somos de los 70, Ahora se llama escrolear. Ahora se llama escrolear. Pero aquello que se llamaba aburrimiento, era la comunicación directa con el anterior. Estar esperando un colectivo y no tener un teléfono para matar el tiempo, hacía que te comunicara. Hay unos versos hermosos de Antonio Machado que dice, a ver si me acuerdo, Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera a hablar con Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Hablar con uno mismo es conectarse con los deseos del pasado, Con lo que querías. Cuando estamos todo el tiempo escroleando, y cuando le tenemos pánico a comunicarnos con nosotros, que se llama aburrir. Al aburrimiento. Cuando le tenemos pánico a eso y dejamos de hacerlo para siempre, desconectamos todo el tiempo con deseos del pasado. Esa es la sensación. Bien. Te felicito por recordar los versos de Antonio Machado. Me gusta mucho Antonio Machado. Me gusta mucho. Sorprendió. Amigos y amigas, tanda. Y seguimos. Gracias. Mucho.